Mis cosas las tenía todas, caminando y todo, y me devolví a la nave para reaparecer. Perfecto, me importa una mierda. A mí me quiqueó, escúchame, a mí me quiqueó el servidor, ¿eh? El servidor, sí. No, no, te lo juro, te lo juro, de repente. Está insinuando que te quiqueó él. Ah, ¿me quiqueaste el Nexus? ¡Ole, si te caga de risa! ¡Hala! ¡Es una rata! Ey, chavales, me quiqueó el Nexus. Eh, eh, Ruperto, no podemos permitir esto. No podemos permitir este tiempo. Procedemos a hundir base. Perfecto, es que quiquea a todos. No, no, te voy a mamar a la rata. Esto es inaceptable, esto es inadmisible. ¿De qué ves nada más? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Que no te quiquea, idiota. Eres tonto. Estás aquí jugando, moviendo cuadraditos de mierda de Minecraft con el almeja, tío. ¿Cómo te voy a quiquear, tío? ¿Y pa' qué dices que fuiste tú? ¡Para reírme un rato de ti! Venga, vieja, pon otro más. Se lo queda uno, ¿eh? No vas pa' arriba. Vale, queda otro más. Ahí está. Es que es melodramático, este chaval de mierda. No, porque te estaba riendo y pues... Ha dicho el Ruperto que le encanta. Lo que hizo. Lo que hice en base. Ha dicho, me encanta. Dice, le encanta, ha dicho. Sí, porque toda nuestra tribu, nuestro eslogan es... No, eso es el eslogan, pero no de tu tribu. Sí, pues por eso, pero por eso, todos adoptamos esa tribu. Para eso, no metas... Escúchame, aquí no metas mierda, ¿vale? Que aquí no cabe más ya, ¿vale? Eso. No cabe más. Oye, ejemplo, lo que me has enviado antes por la tarde, ¿qué hago con esto, bro? ¿Cuándo lo vas a hacer? Sí, el plan es que más le voló. Ah, vale, así. Ustedes saben que yo no mandé absolutamente nada. Absolutamente nada. Cuando empiezas a decir absolutamente nada, es que está mintiendo. Yo creo en Kienflor, la verdad. No veo que sea una rata mentira. La verdad que... Aunque parezca de que no me esperaba la traición de la almeja, sinceramente, Kienflor está completando la altura y se merece el voto de confianza de todos nosotros. Aquí no vamos a discriminar a nadie. Aquí hasta que no nos traicionen, no vamos a señalar. Eso sí, cuando traicionen, perderán nuestra confianza. ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes? Oye, Lexus, una preguntita. ¿Qué? ¿Qué se siente vivir entre monos? ¿Qué se siente? Pues mira, nos acicalamos, nos sacamos los piojitos, chile entre las ramas. Pero somos puros entre nosotros, ¿sabes? Somos una piña, somos una manada. Al que se pase de verga, lo mordemos. ¿Y quién es ese mono alfa? Eso. Aquí no hay mono alfa, amigo. Aquí somos tres monos alfa buscando hembras. Y yo, un macho. Y yo, un macho. Pero... Yo me he crafteado una. Si queréis, podéis venir a verla. ¿Sí, bro? ¿A verla? Me he crafteado una hembra. Ah. Sí. Mira. Así intenta llenar el vacío que te dejamos. Voy a dejarlo de mía. ¿Por qué tú crees que todo lo que hago tiene que ver con vosotros o qué pasa? El 80% sí. El 80% sí. ¿El 80% de qué? Es que no puedes superar haber perdido a estos amigos. No puedes. Es imposible. O sea, y tampoco puedes llenarlo con almeja porque un clavo, un clavo saca el clavo, dicen. Pero es que un tornillito de madera oxidado no puede emplatar un clavo. Bueno, es que no sepas, almeja es el único que ha roto con vosotros para venirse conmigo. Así que eso se lo valoro y no lo voy a abandonar porque es un hombre de palabra, no como vosotros. No, no, no. Es el único que me... Siempre criticándome. Hay las cosas que hay que escuchar. Por favor. Siempre criticándome porque hago una cosa y... Ah, sí. Ok. Hago otra cosa. Ah, vale. Pero si está escribiendo él. Ah, sí. Sí, vale. Eres tú, Nexu. Así es, así es. Eres tú. Así sois. No valorabais nada del trabajo que hacía. Hacía una espacial. Ah, qué bien. Nos vamos. Nexu, ya vamos a hablar serio. Y con perdón, almeja, que te quiero. Sí. ¡Tomi, no me quieres! En el juego no. ¡Guau! Pero almeja fue el único imbécil desneronao. Desneronao, desneronao. Que no se dio cuenta de que tú lo habías traicionado. Y de que lo habías abandonado. Y él lo que vio fue, uy, una escapadita. Es que vosotros os pensáis, es que vosotros os pensáis que os había abandonado y no os había abandonado. Simplemente me vió otro planeta por más materiales porque no cabíamos todos, ya está. Pero ya vosotros, a la mínima, sois como el típico. ¿Sabes el perro este? No, os pensasteis que nos había abandonado y eso me pareció mal. ¿Sabes el perro, los típicos perros que te vas por la puerta y ya están? ¿Por qué te piensas que ya se van? ¿Sois así? ¿Sois así vosotros? ¿Sois así? ¿Como los perros estos? Tú creaste ese miedo. Ah, o sea, no estás tratando como perro ahora. Tú creaste ese miedo. Tú alimentaste ese miedo de que nos habías abandonado. Porque cuando nosotros empezamos a decir, oye, Nexu, te empezaste a reír y te valió verga. Y almeja, tú no vengas ni que tú eres buena persona ni mamá. Pero fue toda una actuación. Fue toda una actuación. Pero como os lo creéis todo, has llegado a todo hasta este punto. Escúchame, ¿te parece eso una broma, cabrón? De que estamos en otro planeta y vengas aquí, ni que acete, ni que el gracioso de dejarnos abandonados aquí, sabiendo de que no sabíamos hacer ni un puto vaso de agua. ¿Ah? Pero si fuiste de nosotros los que quería... Bueno, ya está, tenemos un... Si fuiste de nosotros los que... No. Fuiste de nosotros los que querías... Fuiste con palabras muy reales diciendo, hasta luego, lo sucede para en este planeta. Pero fue broma. No. Dale, dale, dale. Venta la verga, venta la verga. Esa broma no se hace contra mío. Y más, dejarte abandonado en un planeta que no conoces. Orejita de chuleta no va a darme las cosas. Que no conoces, dígale, la verga. Que no conoces, dígale. Pues si habéis nacido ahí, ¿cómo no lo vais a conocer, imbéciles? No podéis malpensar, porque el capitán se dé un paseo por otro planeta. Claro, paseí. Te sacaste la garganta, la verga, por favor. Dale, raga. Me voy a poner la puta con un sabor, en serio. Me voy a poner leche, dale, dale, dale. Te vas a caerse un bigotito arriba, dale. Fue un paseíto, bro. Pero, tremenda lustrada de pinga. Tú cállate. Tienes agujetas en los labios, tú cállate. Es ilustrada de verga. Hazme un huequito, si me quedo a feca. Tápame con cemento. Hazte la risa, trolea. Pero, abandoname aquí, con lo asustados que estábamos, que teníamos un día. Con lo asustados que estábamos. Estábamos asustados, temblando, de miedo. No sabía dónde estabas parado. Y yo, 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 yo. ¡Cállate la boca, tío! ¡Cállate la boca, tío! Con lo asustados que estábamos, dice. Pero, tremendo. Chupapichas, tío, macho. Temblando de miedo estábamos. El único que conocía y que había viajado anteriormente a este mundo eras tú, cabrón. Eras nuestro guía. Y nos dejaste. Estabas en el mundo más fácil de todos. ¿Qué iba a pasar? No se iba a pasar nada. Era nuevo para nosotros, Nexo. Llevamos dos días ya en ese mundo imbécil. No puedes decirme esto porque tú fuiste el creador para mi vida. Tú fuiste la primera persona que me dijo, Laxu, no te preocupes que la primera vez siempre duele. Y siempre cuesta. ¿Te acuerdas esa vez? Entonces, ¡era nuestra primera vez! En este planeta. ¡Era nuestra primera vez! No te hagas graciosito. Es verdad, es que con esta gente no se puede. Como podéis ver, amigos, como podéis ver, a Lasus le encanta hacerse la víctima. ¿Qué hay que meter ahí? Que juguen ellos, que juguen ellos la traición garrafal que hemos recibido. ¡Una 24.000!